Hi everyone, Teacher Gabriel right here. Hago este corto video esperando explicar una situación muy sencilla. A veces mis estudiantes me preguntan y me dicen Teacher Gabriel, ¿cómo hago para jugar ese recurso que usted creó para nosotros? Y por darles una idea, los huevos me dijeron por ejemplo Profe, yo abrí su jueguito pero solamente me sale este de opciones, no puedo jugar otro tipo de juego. Bueno, les voy a enseñar eso en este momento. Para ello voy a utilizar como ejemplo mi propia plataforma, la plataforma de Moodle. Voy a entrar específicamente al tercero A, donde doy clases. Y me voy a ir a la unidad donde estábamos trabajando, donde le subo el videojuego. Y como ustedes pueden ver yo ya dejé creando específicamente un tipo de juego, que es justamente el de las opciones. Si usted quiere jugar o quiere encontrar su tipo de juego favorito le damos click aquí. Automáticamente nos abre la página donde está ya generado el juego. En esta parte de la derecha usted puede encontrar algunos tipos o algunos modos o mods para poder jugar los juegos que hemos subido a la plataforma. Por ejemplo, aquí tenemos el de laberinto que es el que más les gusta, el que ellos le llaman el juego del robotsito. Y mientras eso carga, usted va a poder jugar el mismo contenido, las mismas preguntas, las mismas respuestas, pero desde diferente modalidad. Por ejemplo. Entonces juega simplemente con las flechitas. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si los guaguas quieren jugar otro tipo de juego? Aquí tenemos el del avión, que también es uno de sus favoritos. Y los guaguas pueden jugar esta diferente modalidad de Warwall. Igual, las mismas preguntas, las mismas opciones, las mismas respuestas, simplemente cambia de modalidad. Y así básicamente, aquí donde dice mostrar todo, pueden ver todos los tipos de juegos que se pueden utilizar para ese que hemos subido. Muchísimas gracias, cuídense mucho, nos vemos la próxima clase. Adiós. Esta vez contestaré a tu llamada. Oh, I need someone special, someone just like you, someone...